...anunció medidas para frenar el uso de trenes de cara como vida para cruzar la frontera, veamos. Según estimaciones del gobierno mexicano y organismos internacionales, al menos 100.000 personas han cruzado la frontera de Estados Unidos y de ellos entre 50.000 y hasta 90.000 centroamericanos han utilizado los techos del tren La Bestia, denominado así porque cientos de inmigrantes ilegales han muerto por años al caer de este ferrocarril cuando está en marcha, para evitar que más indocumentados pongan en riesgo su integridad es que el gobierno ha desembolsado 450 millones de dólares como parte del programa Frontera Sur Integral a fin de incrementar las velocidades del ferrocarril y prohibir de una vez por todas se usen los trenes de carga como si fueran de pasajeros. Vamos a reforzar la seguridad en vías e instalaciones ferroviarias. Fortaleceremos la coordinación regional y local con las autoridades respectivas y mantendremos una comunicación permanente con los consulados de los países centroamericanos. Miles de migrantes centroamericanos sin recursos económicos cruzan cada año el territorio mexicano para intentar llegar a Estados Unidos usando varios trenes. Durante esta larga travesía están expuestos a las altas temperaturas, lluvias torrenciales y a ser víctimas de extorsiones y asaltos de bandas criminales. Fortaleciendo las tareas de investigación e inteligencia para desarticular y castigar a las redes de tráfico y trata de personas así como a las pandillas que atentan contra los derechos de los migrantes. Para reducir el flujo migratorio, México vigilará la línea del ferrocarril clave haciendo uso de imágenes satelitales. Para ello se han instalado una docena de camionetas con equipos de vigilancia en la frontera sur del país donde centroamericanos suben ilegalmente a los vagones de carga. En julio pasado el presidente Enrique Peña Nieto inició un plan para hacer frente a la crisis migratoria el mismo que consiste en la mejora de los cruces fronterizos con Guatemala y colaboraciones a nivel regional.